Se acerque a la levantada del paso y va a levantar el llano. Levanto, John Rico. Dos, tres, oído. Vamos, levanta Javier, levanta, levanto. ¡Semari! Está tocando el martillo Miguel de Confrado Venía. Los compañeros de Jerez. Va por la frontera y por todas las ciudades de Andalucía. Y viva Andalucía, ¡Semari! Va por todas las hermandades. Cinco ventajas. ¡Al cielo con Santa Elena! ¡Al cielo con Santa Elena! ¡Cantamos a la delantera del mar! ¡Seguimos con el siguiente león! ¡De este teléfono! ¡Un poquito patifico!